¡Suscríbete! ¿Por qué? Yo voy a empezar con las lágrimas ¡Parla en tus piedras! ¡Ok, pero no bloqueé la cámara! ¡Rud! ¡Estás raro! Yo voy a empezar con las lágrimas ¿Quieres robo esto en? ¿Quieres robo esto en mis bimbyes? no, con la blanda no 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 shut up okay you're covering all my face got me with her don't stop scrying you're covering your own face i'm gonna start with lashes no hurry up girl i'm sorry i'm sorry i'm sorry you can't stop laughing girl you're gonna have a curvy brow today you're gonna have a lot of moisture it's primer, not moisture it's primer, whatever i'm gonna change the shirt that's really bad i'm gonna finish it oh god are you getting more primer and look at the foundation aww you wanna see yeah i'm getting some primer moisturizer god you're already gonna be so ugly i'm sorry i can't tell i can't tell the people that i would excuse me you know what i'm just gonna start it why is it so white for mommy you are orange oh my god you missed my touchline don't think sebastian ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? La resta es buena. ¿Por qué te hiciste la nariz, chico? Gracias por hacerlo conmigo. ¡Ew! ¡Estás me matando! ¡Gracias! ¡No! 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 She's like, you're welcome. You can shape it with concealer now. It's so dark, it's so... It doesn't look that bad. ¡Yada! Clean it with concealer. ¡Ow! ¡No! 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 I'm so scared. I'm glad I don't... I'm glad I don't... I'm glad you don't... Oh, God. ¡Ow! Don't laugh. Don't laugh. What am I doing with that? You gotta put it in a brush, Kami. You don't know. A flat brush. Where's a flat brush? Thank you. Ow, my neck. You gotta see your face, because we don't want you melting out here. No, we're not going anywhere. We don't want you melting out here. It's not hot. I'm not going hot. Okay, you guys. Where's a cap? Um, where's a cap? Okay, my eyebrow looks horrible, but... Oh! Your eyeshadow. Okay, so I'm going to use the Huda palette... Huda? I'm going to use the Huda palette... Huda! I'm going to use the Huda palette beauty, the color of sandalwood. Ow! What was that? The corner of the belly, Stop! Move your whole hand, dude! Ew, this brush is not good for that. I need a lighter. Yes, it is. That's the one I applied. No, it's just... Excuse me. It's this one. It says... Please use this one. Okay. Take it. No! No, it's not my turn. Let's stop. Hey, yeah. That's what I got left. What? 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 Ahora voy a usar el color coco para acá afuera. Voy a usar...what is this called? Voy a usar la paleta de sombras de Huda Beauty, el color sandalwood, chancla madera. Chancla madera. No, I shouldn't have done the eyes first. I should have done the eyes first too because your glitter can fall into the foundation. ¿Qué? Sé que tú no. No. ¿Y dónde estás aplicando su color también? ¿Qué dijiste? En la sombra. ¿En la sombra? ¿Esta es la sombra? En el ojo. No, Dios. Mi boca es en la panza. No. Eyelid. ¿Qué haces en español? Sombra. No. No. En el párpado. Del ojo. Ahora voy a usar la sombra de coco. En... En el tono coco. Del huevo. La sombra de coco. ¿Por aquí lo es aquí? Del Huda Beauty. Oh, Dios. No, no se quita. No, no. ¡No le lapas! ¡No le lapas! ¡Te voy a pegar más! ¿Cómo? ¡Está quieto! ¡Difumínale! ¡Túñame! 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 ¡Túñame mucho! ¡Y se va a quitar! ¡Ah, Dios! ¡Es un carámen! Si te muevas, mamá, ya te voy a scribble. No. 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 Open your eye. I'll just do it. Ok. Put your head back like that. Ok. 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 ¿Qué es esto? Basta la siguiente ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué duro ahí? Ya se me gustó. ¿Por qué puedes ir así? ¿Yo qué tal? ¡Stop, stop! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You look at this half and you see an awesome job. voy a usar este lip line jcat beauty en el tono coco voy a usar maybelline nude lust ok, ya wow, it looks identical go because you're blocking stop, stop stop quick, but girl stop come and give yourself I just finished what about blush? ow, my poor head sorry, I'm going to kill you I don't know, I'm fine me, yeah I got the setting spray I don't know where to put right here with the apples on the cheeks ok, ready? if I were you I wouldn't say anything either Un puto jugado Ok, ya Ya está Ya acabó ¿Se había terminado? Ya Bueno, amigas y amigos Así es como quedó mi bello maquillaje Este lado fue el de Alexa Y este lado Es el de Camila A ver, el momento de la revelación Ha llegado Voy a ver cómo quedó Porque no me gustó Wow Cami, me gustó la ceja Ay, Lexi I know you're lying to me No, I love the eyebrow No, you don't It looks natural I do Bueno, amigas, así es como terminó el maquillaje del día de hoy Espero que se hayan divertido con nosotros Con nosotras Somos unas payasas de primera Más que nada Más que mis ojos Si les gustó, compartan, denle like Suscríbanse al canal Hagan share Por favor Y también opriman la campanita Escúchenla, escúchenle ahí para que les dé una notificación cada vez que subimos videos Y bueno, pues así es como quedó Y bueno, pues así es como quedó Y voten quién ganó Sí, por favor, déjenos en los comentarios No, voy a hacer un poco ¿Quién ganó? Bueno, ¿qué les gustó más? O no importa ¿Verdad? Las dos hicieron un trabajo Arriba va a estar un poll Y ahí voten Ok Alexa les va a hacer un Una encuesta para que digan quién ¿Quién ganó? En el reto del día de hoy Bueno, amigas Muchas gracias por ver nuestro video Y ahí nos estamos viendo para la próxima Bye Gracias